¡Ey! ¡Ey, hermano! ¡Ey! ¡Enfócame, no! ¿Quieres? Por favor, güey, paro. Para eso te pago, bro. Antes de empezar este video, nada más les quiero decir que se suscriban ahora mismo al canal de La Marmota Espacial. Es el nuevo canal de Skiller, va a estar subiendo Fortnite al igual que aquí en El Gorilón. Ya hay un video ahora, vayan a verlo porque está mamadísimo y suscríbanse porque se llama La Marmota Espacial, ¿no? Dime algo mejor que ese nombre. Ahora sí, empieza video. ¡Ey! ¡Let's go! ¡Wey, pero qué rollo mis perestroicas! Aquí les habla Skiller Tel, mi mismísimo Gorila Soviético. Y el día de hoy tenemos un video, poderoso papá, ¿eh? De los grandes. Algo muy curioso que nunca he visto que alguien haga en internet. Básicamente, vamos a repasar muchísimas skins de Fortnite y vamos a comentar cómo es que le decimos estas skins. Porque estamos honestos, los nombres que tiene la skin en sí, pues nadie los usa, ¿no? Nadie dice, oh sí, tengo puesta la triple amenaza. La brigadera del futuro, ¿sabes? Todas esas. Tengo puesto el determinador fatal. Entonces, le decimos unos nombres bastante idiotas en la mayoría de sus casos. Otros porque se parece quizá a algo de la vida real. Hoy vamos a repasar todos esos nombres. Es un video muy divertido. Vayan por sus palomitas, por sus papas, pero que no sean rufles porque saben horrible. Recuerden también utilizar el código gorila soviético en la tienda para que Santa Claus en esta Navidad que se viene no les traiga carbón. Y recuerden también seguir en mi Instagram, señores, para que vean la belleza que les está hablando, ¿no? Y pues ahora sí, vamos a iniciar. Comenzamos con este skin. ¿Cómo le decimos? Él es el poderosísimo Naruto, papá. Sí, Naruto. Yelty. ¡Mamá lucha! Ay, la de Soriana o la de la Comer, ya ni me acuerdo, pero mamá lucha. Son igualitos, papá. ¡Ella es la mamá luchadora de Bodega Urrera! ¡Por todas las mamás luchonas, aquí llegó su mamá lucha! Esta skin es la Trayher. Esta de aquí es la Ultra Trayher, la evolución de la Trayher, así es. Esta es la nueva skin predeterminada, todo el mundo la trae. El Bananón. La estafa maestra, porque, pues, qué asco, ¿no? Es la misma banana que ya todos tenemos gratis, pero con un simple cambio. ¡Qué sida! El negro que brilla. La negra que brilla. El negro que nadie se acuerda de él. El negro con llama. La negra que todos odian por ser de nivel 100. Y está horrible. El tefue. El tefue vagabundo. El tefue espacial. El tefue darketo. Ese que va a los conciertos de My Chemical Romance, ese es el tefue darketo. La caballera roja. La misma caballera roja reciclada, pero en azul. La misma caballera roja reciclada, pero en negro. El caballero negro. El mismo caballero negro reciclado, pero ahora de colores. La face wave. O también la drip del gorila soviético. El pato soviético. El moco de gorila. Ghost Rider. Yo no sé cómo pasamos de un astronauta a Ghost Rider, pero demonios que es Ghost Rider. O sea, 100%. Mamá Coco. Sí. La que sale en la película de Coco. La lagartija. El visitante. El visitante obeso. Y no, este visitante no está mamadísimo. O sea, vean esa espalda. Vean que esos glúteos. Eso no es estar mamadísimo. Eso es estar obeso. Perdón. Perdón, eh. O sea, la neta. Si tú estás así, mi hermano, no estás mamado. Estás obeso. O sea, entiéndelo, bro. El pollo transformer. El güey que sale en la forma del agua. La gente de élite. La misma gente de élite reciclada, pero en rosa. La misma gente de élite reciclada, pero en rojo. El poderosísimo. El Santa Claus mamadísimo. Para que vean, eso sí está mamadísimo. Chequen nada más ese bíceps, ese tríceps, ese antebrazo. Ay, papá. La de salvar al mundo. El de salvar al mundo. El huachicolero. El poderosísimo. El otro poderosísimo. El holandés errante. Yo soy el holandés volante. La Face Jarvis. Que acaba de ser baneado. Así es. Lo banearon. Willy Rex. El skiller soviético. O sea, yo... Sí, yo uso ese skill. Sí. El mid. TSM mid. El TSM mid, pero si fuera mujer. La Cyanix y J-Man. Y por último. El nunca bien ponderado. El siempre sexy. El piernas sensuales. El mastodonte. Crack. Fiera. Titán. Máquina. El gorilón soviético, papá. Nada de que pescadito. No, no, no. Él es el gorilón soviético, rey. Y bueno. La verdad, sí. Esto ha sido todo el video. Demasiado corto. Pero hay muchas skins. Entonces, esta es una especie de piloto. Pongan el nombre de la skin. Y como le dicen ustedes ahí en su país. Si se divirtieron, si se rieron un poco. Pues ya saben, dejar su like. Me siguen en Instagram. Y pues nada, ¿no? Ya me tengo que ir a bañar. Entonces, los dejo con J-Man que se despide. Hasta la próxima. Se despide J-Man deseándoles buena suerte y buena salud.